Los cascos de más de 5.000 caballos de diferentes cantones y provincias fue el sonido que vibró en esta cita hítica. Donde se celebra el cantón San Borondón como destino turístico mundial y capital ecuestre por la ONT. Es increíble ver la cantidad de gente, de haciendas, de pueblos, de sectores que vienen a apoyar esta cuarta cabalgata. Es importante que nuestras tradiciones se sigan manteniendo en nuestro pueblo y por supuesto que los jóvenes conozcan de dónde son nuestros orígenes y que los montuvios somos la representación de los guayesenses. La prefectura del Guayes y el Cabildo San Borondeño construyen un coso para rodeos montuvios. Los rodeos, las cabalgatas, las carreras de caballos criollos y bueno lo que se suma pues a la construcción de nuevos escenarios. Aquí tiene usted aquí al lado el que estamos haciendo con el municipio de San Borondón. Más dos escenarios adicionales, uno en Santa Lucía y uno en Balsar que terminaremos de construir en marzo. La cabalgata recorrió las calles principales del cantón donde el público quedó asombrado de las habilidades de sus jinetes. Nicole Kalil, CESA Televisión.